Bien, ahí tenemos este pequeño esquema ahí tenemos dos esquemas de lo que serían rocas plutónicas tenemos abajo un granito formado en el interior de la digamos cristalizado entre comillas, solidificado en el interior de la Tierra ese magma no ha conseguido llegar hasta la superficie y luego tendríamos ya el magma cuando llega a la superficie y ya se expande o se desparrama por haladeras como lava o puede explosionar como piroclastos y rocas digamos que van por el aire ahí tenemos ejemplos de rocas plutónicas el granito es uno de ellos ahí tenemos dos imágenes de granito granito más unos alterado en un aflamamiento y tenemos esa roca intermedia, la diorita, en ese caso de Lima en cuanto a las rocas volcánicas la lava cuando cristaliza, como ya hemos comentado cuando se enfría, forma estas disyuciones columnares tan típicas de los basaltos tenemos a la izquierda la famosa calzada del gigante en Irlanda y a la derecha el mismo fenómeno de disyución columna de basaltos en este caso en las termas de Papayacta en Ecuador una roca muy típica de los Andes, la Andesita esa roca volcánica de quimismo intermedio que es muy rara de encontrar, por ejemplo, en Europa aunque como hemos visto en los diferentes talleres y en las imágenes tridimensionales que hemos visto en los diferentes productos docentes que hemos preparado con este proyecto tenemos en España, en la zona de Atienza en la zona volcánica de la Miñosa ahí hemos tomado unas cuantas muestras que hemos analizado y presentamos en este proyecto pero en este caso tenemos la Andesita de los Andes de la zona de Ecuador que tiene un color muy típico, un color gris verdoso muy característico de esta roca Bueno, vamos a entrar ahora en detalle de las rocas piroclásticas estos productos volcánicos que salen a la atmósfera que se desparraman como ceniza o como lapilli como pequeños fragmentos o como bombas volcánicas y luego cuando aterrizan y van formando por capas una roca que luego ya consuelta es lo que luego denominamos tefras bien, tefras o tobas volcánicas bien, tenemos una clasificación por tamaños tenemos la ceniza, que son las partículas de menos de 2 milímetros tenemos el lapilli, que está entre 2 y 64 milímetros y por encima de 64 milímetros tenemos las bombas volcánicas bien, llevamos tefra o tobas volcánica a este producto piroclástico una vez que se ha litificado que ya se ha formado una roca una roca consolidada un tipo particular de tefra muy espectacular son las llamadas ignimbritas es una roca de color más blanquecino que es la roca formada por la acumulación de flujos piroclásticos a veces incluso, como es un flujo muy violento incluye incluso trozos de árboles que ha podido arrastrar esa oleada piroclástica aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería una roca volcánica son una acumulación de piroclastos, de lapilli y de bombas volcánicas, como vemos en la imagen de hecho, incluso la erupción tuvo son dos erupciones una que viene en un sentido y otra que viene en el sentido contrario pero, como vemos, es un talud vertical es un convenio vertical en un piroclasto que, si fuera, digamos, recién caído esto se desmoronaría pero es que esta roca ya es una roca está litificada ya se ha consolidado y además está muy compactada estas son las laderas del volcán Chimborazo en las proximidades de la ciudad de Riobamba en Ecuador aquí tenemos esos puntos piroclásticos antes de consolidar por suerte para el coche pues aquí lo que tenemos es ceniza y lapilli de la erupción de La Palma a una cierta distancia ya del foco eructivo de la erupción del Cumbre Vieja del año pasado como vemos se van acumulando de momento esto con la mano se puede retirar realmente no está consolidado pero, si esto pasa un tiempo acaba formando realmente un auténtico paquete que es una auténtica roca roca dura eso es lo que llamamos una toba volcánica ahí vemos eso no es una bomba volcánica es un dron es un dron volando cerca del cráter eructivo del Cumbre Vieja y todo lo que hay alrededor de esa nube en realidad si hiciéramos un zoom veríamos que dentro de esa nube que vemos hay partículas de cierto tamaño o sea, realmente si estamos cerca de esa nube pueden caer fragmentos como un balón de rubi o sea, que mucho cuidado que parece que es una nube que solo es ceniza o polvo y ahí puede haber partículas de cierto tamaño que es lo que llamamos bombas volcánicas esto son bombas volcánicas esto no es del Cumbre Vieja esto es también en Canarias esto es la casa de los volcanes de Lanzarote y ahí vemos bombas volcánicas es un producto que ha volado y como sale fundido o sea, sale del cráter fundido empieza a girar en el aire y va tomando una forma de uso fusiforme como vemos como esa forma con los picos hacia los lados al girar ese fragmento de lava incandescente tiene esa forma y luego ya impacta contra el terreno normalmente encima de otros piroclastos de grano más fino muy bien con esto hemos terminado y empezamos ahora otro tema el de coladas de lava